Hoy nos acompaña Carlos Ruiz, mejor conocido como el Cuatro Diamantino. Él es músico y compositor venezolano, director del conjunto musical Saladillo. Bienvenido Carlos a High Studio. Gracias Erika. Es un honor de verdad y me siento jochado como decimos en Exulia, de que mi persona Carlos Ruiz de Cuatro Diamantino y el conjunto Gaitero Saladillo, llamado Saladillo de RQ, 68 años de tradición, que estemos ahorita aquí en esta hermosa locación, en los valles de Aragua, Maracay, en este emblemático grupo High Studio. De verdad que un placer y un honor estar aquí para hablar de mi trayectoria y de la trayectoria de este emblemático conjunto Gaitero, que es pionero en la Gaita venezolana y suliana, el cual han pasado los mejores exponentes de este género a nivel nacional e internacional. Erika, de verdad es un placer y me siento muy contenta de estar aquí. Qué bueno, bienvenido. Gracias mi amor. Háblanos un poco de tu talento. ¿Quién es Carlos Ruiz? Bueno, para empezar Carlos Ruiz, mencionado en Exulia y bautizado como el Cuatro Diamantino. Una persona que a través de los años, desde muy niño, he tenido inquietudes musicales y también eso viene de la herencia de mi padre, porque mi padre era un hombre músico, profesional, médico, compositor, y nos inculcó la música desde que éramos muy niños. No solamente a mis hermanos y hermanas que son mayores, sino que a mí. Y yo pienso que que heredó esa vena musical fui yo. No solamente el ejecutor del Cuatro, sino también la vena del compositor. Y siempre me incliné hacia el género de la Gaita venezolana, desde niño, cuando existían los picón. ¿Te acuerdas, Erika? Sí. Yo siempre compraba los hicos de Cardenales, El Éxito, de Saladillo. Los ponía en mi picón y yo agarraba mi Cuatro y empezaba a darle, a darle. Y así fui moldeando un estilo de ejecución del Cuatro en la Gaita, de la verdadera Gaita. Muy saladillera, muy cardenalera. Me encantó. Y me fui nutriendo de esa esencia, de esa armonización, de esos arpegios y de ese estilo tan bello que es nuestra Gaita Zuleana, hoy nombraba Patrimonio Cultural de Venezuela, nacional y debería ser internacional también. Y siempre me inclinaba por el Cuatro, porque me parece un instrumento muy bello. Y que, bueno, Dios, como un dulce regalo del cielo, que me enseñó ese don de tener inclinaciones y talentos para ejecutar el Cuatro, y también para crear y componer canciones de la musa inspiradora que me da mi Chinita, mi Santa Patrona, mi Virgen Guajira, mi Virgen Morena. Cuando me bajo esa musa, uno puede hacer cosas maravillosas, no solamente sobre el amor, sino sobre las cosas cotidianas de nuestros pueblos, que fueron nuestras costumbres. Este también, Saladillo es protestón también, uno puede componer protestas y temas a la Chinita, que me encanta hacerles temas a la Chinita, a nuestra Virgen Mariana. Y bueno, entonces, ese es Carlos Ruiz Presta. Es el sentir de un pueblo, es por medio de la música y por el orgullo del Cuatro, darme a conocer mi sentir, mi sentimiento y expresarme de esta manera, lo que significa para mí Venezuela, y las bellezas, no solamente naturales, sino las bellezas musicales. Y hay gran talento que hay en lo nuestro, que pienso que deberíamos valorarlo y darle más auge a esto. Entonces, ese realmente es Carlos Ruiz. Háblanos de tus inicios con el instrumento. ¿Recibiste alguna instrucción académica? ¿Cómo fue que te convertiste en un cuatrista consagrado? ¿Tiene algo que ver con la herencia? Cuéntanos un poco de eso. Mira, mi amor, te voy a comentar algo, Erika, completándote un poco lo que hablamos ahorita anteriormente, lo que conversamos anteriormente. Yo tenía cinco años y mi papá siempre nos inculcó la méxica. Era parte de ser médico, era músico, inclusive la vez yo le grabó canciones. Estuvo como compositor en varios festivales la canción del niño que hacía desaparecido canal RCTV. Y yo escuchaba que el papá tocaba mandolina, piano, cuatro, y en mi casa había instrumentos, muchos instrumentos. Y yo siempre agarraba el cuatro y empezaba a darle taparazo y mi mamá, deja el cuatro que lo vas a romper, Carlito. Yo era Carlito. Y chica, yo empecé, Erika, a darle al cuatro. Y veía a mis hermanas que tocaban cuatro y yo observaba como ser un autodidacta, porque de verdad nadie me enseñó a tocar instrumentos. Y papá le daba el cuatro, le daba el cuatro. Y en los cumpleaños cantaban siempre en familia. Cuando íbamos a la casa de la playa en Chirimena, en Barlovento, siempre en los momentos de pasamiento tocaban cuatro, mandolinas. Y yo siempre fui viendo, fui viendo. Y así me fui formando como... Era como que te llamaba. Me llamaba la atención, que era un don, era una inquietud que sentía con el instrumento. Pues yo toco muchos instrumentos, pero mi debilidad y mi delirio es este instrumento. Uno puede hablar, uno lo puede hacer hablar. Y sentir, tú haces llorar al cuatro, tus sentimientos los puedes plasmar aquí y dices mucho, no solamente con lo que puedes cantar, sino con las melodías. Mira. O sea, parece hermoso. Hermosísimo. Entonces, no solamente con lo que tú puedes cantar, sino el cuatro también. Puede llorar, puede expresarse, puede reír. ¿Entiendes? Entonces, me llamó la atención este instrumento y a pasar del tiempo, yo mismo fui aprendiendo, haciendo golpes, hasta que me fui haciendo cuatrista. Me incliné mucho por el ritmo de la gaita. En aquella época sonaba Rincón Morales con Orinoco, la Greysuliana, Cardenales con el Negrito Fugero, la Sandunguera. Y yo agarraba y le daba el cuatro, yo oía esas gaitas y me metía en la iglesia, en la parroquia, me metía en los conjuntos de aguinaldo y así me fui haciendo cuatrista hasta que en el año 1982 empecé con unos conjuntos amateur y en el 86 Ramón Quintero, el dueño y fundador de Saladillo, me invita a los estudios, ensayos de las locaciones del conjunto gaitero, Saladillo y entre como 18 cuatristas yo quedé como cuatrista porque me sabía todo el repertorio, el estilo, la esencia y ahí comenzó mi herencia y mi trayectoria gaitera desde 1986 profesionalmente, son casi treinta y pico de años y me hice cuatrista y hasta que los zulianos me bautizaron como el cuatro diamantinos de la gaita y esa es mi hermosa historia musical de cómo me he consagrado como cuatrista durante los años y que he llegado hasta este ícono zuliano que es el conjunto Saladillo, cantora de la Grecia Zuliana por Ricardo Aguirre González, que Dios lo tenga en su santa gloria. ¡Gracias! 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 Se nos fue un pedazo de aquella genuina tradición La esquina de Magregor fue lo más puro de lo antañón El sitio del bardudón de los chistes y piropos ¿Cuál es el estilo, la forma especial de tocar el cuatro de Carlos Ruiz? ¿Qué te diferencia de otros cuatristas venezolanos? Bueno, Erick, mira, hay muchos cuatristas en la historia de la música venezolana, especialmente en este instrumento tan de patrimonio cultural y trascendental en la historia musical venezolana no solamente aquí venezolana, sino afuera. Cada cultor, cada cuatrista tiene su estilo, tiene su forma, su manera, su esencia, pero siempre uno cuando niño admiró a alguien vio la forma de tocar a otra persona. Por ejemplo, en La Gaita me incline siempre por el cultor y compositor venezolano y suriano, Renato Aguirre, hermano del monumento Ricardo Aguirre, que él fue cuatrista saladellero y cardenalero y él tiene un estilo muy particular de Tocerro Agaita. Y me encantó ese estilo y porque ese estilo es muy arraigado y tiene mucha sinergia con el estilo cardenalero y saladellero. Entonces, yo aprendí ese estilo muy bien y me incliné y me fui a ese estilo. Pero claro, ha pasado el tiempo que uno se va nutriendo y curtiendo con el tiempo, con el profesionalismo que los cartelesa a uno. Uno va ampliando sus horizontes y agarrando su camino y forjando su propio estilo. Y entonces ya ves a Renato tocando el 4, ves al Pollo Brito tocando el 4, ves a Renato Aguirre tocando el 4, entonces dices, ese es Carlos Ruiz, ese es Renato Aguirre, ese es el Pollo Brito, ese es Douglas Izea, ese es Che Hurtado. Entonces la gente, mediante la ejecución que cada cultor tiene, marca la diferencia de cada persona. Que por cierto, estos cultores que he nombrado son excelentes. Los respeto y los quiero mucho. Carlos, ¿este instrumento que estás ejecutando ahora, este 4, ¿es el que utilizas para los conciertos o tienes algún otro instrumento que es especial para ese momento? Este 1-4 lo uso o para las huachafas familiares, para los cumpleaños, porque se escucha el 1-4 acústico. Cuando me baja la musa para componer, agarro el 4 que lo tengo guindado en la pared en un clavito. Eso a componer. Cuando tenga los temas listos ya, el Saladillo para, ya estar en la grabadora, grabando, este es el 4 que te escuchas en los discos del Saladillo. ¿Cuándo hará que el 4? ¿Te harás encararga el 4? Este es el 4. Y bueno, cuando vienen las presentaciones del conjunto del Saladillo o los ensayos, yo agarro los 4 y cuesta, los guardo en la casa, los guindos, y agarro este 4 de Luthier Sermen, de San Barquisimeto, y hace unos 4 espectaculares. Mira esta belleza del 4. Y suena también, mira. Este 4 tiene la particularidad que tiene un preamplificador acá. Es una pila y tiene un microfonito de acuerdo. Y tiene acá un interruptor para el plus. Te lo metes acá y el otro cremoso lo pones en el amplificador. Y tienes tu graduación de sonido aquí, bajos, agudos, medios. Volumen, afinador, y también en el preamplificador lo puedes graduar ahí. Y suena. En mi vida, desde que existe esta tecnología, yo no había logrado en una tarima un sonido tan perfecto y tan nítido y tan puntero como el sonido de este 4 amplificado en una tarima. Tú lo escuchas enfrente con todo lo que es la pelota galletera completa, la percusión completa, las voces, y escuchas el 4 clarito, escuchas el bajo y escuchas todo clarito. Con un buen ray de los sonidos, por supuesto, una buena tarima. Entonces, esa es la diferencia entre un 4 acústico de concierto como este que se usa para ensayo, para componer, para grabar, y para las presentaciones se escucha este que es semi-caja que también se puede escuchar así, y también hasta puedes grabar con él, pero este es el especial para tocar en vivo una tarima amplificada. Es la diferencia entre estos dos instrumentos que es el 4. Cuéntanos por qué eres conocido como el 4 diamantino, ¿cómo es la historia de él? Bueno, mira, es una historia muy bonita. Yo he tenido un tutor en mi trayectoria que era muy importante. Me ha mirado por mí y ha sido, digamos, el padre de los cuatristas en el suyo. Porque de ese talentoso cuatrista que es el poeta diamantino de la gaita, que es Renato Aguirre González, mi padre, mi hermano, este, salió parte del estilo de la ejecución del 4 que tengo yo porque, obviamente, Saladillo tiene un estilo, Cardenal Ejército tiene un estilo y yo vengo arraigado de esas dos divisas que son mis preferidas. Y entonces, como yo más o menos agarra ese estilo de Cardenal Ejército de Saladillo que es ecuatrista y que es el poeta diamantino. Hay un cultor zuliano muy importante que también ha incursionado en el conjunto de Saladillo y, por cierto, el año pasado grabó un tema que se llama Testigo de dos épocas que él me bautizó el 4 diamantino que eso viene del poeta diamantino que es ecuatrista Renato Aguirre. Entonces, como él ve una semejanza en nuestros estilos de tocar cuatro, y yo he repuntado y he resaltado durante los años con el aprendizaje de la experiencia que da los años de gaitiar en estas agrupaciones. El señor José Alejandro Lozada, del proyecto Lozada, hoy día integrante de los Cardenales del Éxito, fue el que me bautizó el 4 diamantino y así me quedé. Entonces, esa es la hermosa y verdadera historia, el por qué Carlos Ruiz se llama el 4 diamantino bautizado de Delsulia. Una magia divina y chiquinquireña envolvió mis sueños con regocijos y una greña Quiero agradecer el espacio a High Studio Social Network por la oportunidad que me da para conversar de Carlos Ruiz. Carlos Ruiz es un gran cuadrista, un hombre que sabe dibujar y hacer poesía musical a través de cuatro cuerdas en un pentagrama hermoso donde conjuga no solamente una magia musical sino que además nos habla en su propio lenguaje a través de esas notas que él mismo plasma. Lo llamé el 4 diamantino al señor Carlos Ruiz porque era el único cuatrista que dentro de una gama tradicional dibujaba esas poesías tan hermosas lo mismo que hacía Renato Aguirre González cuando escribía El Poeta Diamantino hice esa analogía y dije este tiene que ser el 4 diamantino de la gaita porque hay pasión hay calor hay amor en cada dibujo que hace en cada frase que nos traduce en melodías en preciosas notas en contrapunteos hermosos a través de cada presentación de su agrupación Saladillo así que creo que tiene un hombre bien ganado en la historia de la gaita como el 4 diamantino les habló el doctor José Alejandro Rosada un saludo Carlos felicitaciones disfruto el monumento al bebe siendo reina morena y cantar al parroquiano con el alma y corazón aquí seguimos esta entrevista que me encanta Erika que bueno en Jaya Estudio me siento juchado me siento como en el patio de la casa la mata de mango y componiendo una vertica que bueno Carlos si hay tantos géneros musicales que se escuchan todo el año porque escogiste propiamente la gaita que actualmente en Venezuela y desde toda la vida se escucha a finales de noviembre y diciembre o sea solamente tenemos ese tiempo para mira Erika yo te voy a refutar eso que tú me estás diciendo debo informarte que hoy en día primero la gaita ya fue mencionada como patrimonio nacional segundo no sé quién dice que la gaita solamente se escucha en noviembre y diciembre porque que yo sepa yo todo el año estoy tocando gaita y ahorita ahorita mismo en este mes hay programas radiales de gaita no solamente en Maracaibo en todas partes de Venezuela entonces esa es una una ¿cómo te digo? una concepción una mala concepción de lo que es el folclor porque yo digo que si el merengue dominicano el reggaetón que las letras casi son las mismas las mismas letras este hip hop y esos ritmos que no son venezolanos se pueden escuchar todo en la época del año en nuestro país porque la gaita azuliana no se puede escuchar todo el año si es algo hermoso es algo que ha trascendido en el tiempo ya la gaita es internacional yo tengo temas pegados en República Dominicana en Canadá en Estados Unidos que están sonando inclusive la Reina del Sur en Dominicana en Colombia en Canadá en Alemania la colonia venezolana que está fuera de nuestro paisaje ha escuchado esos temas porque no existen las redes sociales entonces la gaita ahora ahora en estos tiempos desde enero febrero estamos ensayando grabando y la bajada de los furros es el mes de junio julio entonces es seis meses hasta diciembre hasta la bajada de los furros en diciembre y desde febrero hasta ese tiempo estoy mencionando el mes de junio estamos grabando estamos preparando digamos las entrevistas como esta exitosa entrevista que estamos haciendo en Jai Estudio y ya en el mes de junio estamos preparados uniformados para arrancar la temporada gaita entonces realmente la verdad es que todo el año estamos haciendo gaita bueno a mí me encanta y en Jai Estudio estamos aquí para promocionarlo para que la gaita sea todo el año y valoremos más este género y que los géneros internacionales yo no digo que un vallenato sea bonito y tenga algo interesante o un merengue pero lo nuestro es lo mejor y lo primero y lo que tenemos que darle más valor es el talento nacional que los músicos venezolanos son la octava maravilla del mundo para que sepan empezando aquí por Carlos ¿cómo llegaste a formar parte del conjunto Saladillo? conjunto que vio nacer a la Grace Zuliana la campeona la cabra mocha ¿conoces esos temas Erika? sí, claro me voy a este tema bien en todo tiempo cuando a las calles sales mi reina un pueblo amado se confundido en un solo amor amor inmenso glorioso excelso sublime y tierno amor celeste divino y santo hacia su bunda esa es la danza esa es la danza de la Grace Zuliana hecha por Ricardo Ayer un pedacito de la campeona mira vamos a cantar la gaita maraca y verá que en él Zulia es la primera de música popular se puede imitar pero no igualar y todo el Zuliano ese golpe sabe dar esa es la campeona de Moisés Martínez y la cabra mocha ¿te acuerdas de la cabra mocha? ¿quién no escuchó de la cabra mocha? que maravilla que viva la tradición de la gaita maracucha porque con gran emoción ese que mi país se escucha esos tres temas mira la campeona de Moisés Martínez la cabra mocha de Pravelli Hernández y la Grace Zuliana del compositor y monumental Ricardo Aguirre uno de los escultores más grandes de la historia de la gaita Zuliana son los tres temas emblemáticos del conjunto de Saladillo ¿qué te parece? ¿y cómo comenzaste? ¿cómo comenzó tu historia con el conjunto? bueno como te vine diciendo en las conversaciones anteriores muy amenas y grandes que hemos tenido aquí en el estudio este el dueño de Saladillo directo copropietario y fundador señor Ramón Quintero RQ por eso es que Saladillo se llama Saladillo RQ y el Saladillo de Ramón Quintero este había unas audiciones ese modo para Caracas se trajo más de la mitad de los gaiteros del conjunto de Saladillo y aquí en Caracas no había cuatritas buenos pero no en ese estilo Zuliano estaban los Caracuchos los Caracuchos los Caramayberos los Caramayberos Chucuruley los Portentosos Maracaibo 15 ese grupo de la capital Oro Negra y viene Ramón Quintero con un conjunto de esencia Zuliana y yo vengo incursionando un estilo precisamente de ese conjunto hay un amigo mío corredor de seguro cuatrista de Rincón Morales y cantante de Rincón Morales se llama Ender Linares alias Tarajulva amigo mío ojalá me vieran en este video te mando un saludo muy querido para mí y me dice mira Carlito tiene 18 años pero están audicionando para buscar cuatrista en el salario yo toco cuatro pero yo quiero es cantar necesitamos un cuatrista hay audiciones en el estudio Play el miércoles a las 7 de la noche una información que te dio rapidito y yo llego ya con mis cuatro y bueno y están montando cuatrista y enseñando grupos aquel grupo sonaba el grupo de mis sueños y entonces a mí no me prueban y termino el ensayo y Ramón Quintero para descanso de mi viejo te quiero muchísimo donde quiera que estés dicen pero el muchacho ese que no se vaya que se vaya todo y te queda pero no se vaya conjunto que se vayan los cuatristas que fueron lo llamo cualquier cosa muchacho el teléfono y tal y entonces me quedo yo y entonces me dicen me dicen Ender Linares y Ramón toca la campeona toca la arrancada de Saladillo toca la grisuliana toca a Gloria Uparrando y resulta que y ahí comienza mi carrera en ese gran icono azuliano que es el conjunto de Saladillo y quedé como cuatrista en el conjunto de Saladillo hasta el sol de hoy ¿en el año? 1986 1986 1986 1986 1986 para que sepa y entonces no sé siento un amor por esta divisa ahí solamente era cuatrista en el 97 Ramón Quintero me deja la rienda del conjunto como director musical y en el 98 me entrega la divisa con papeles y todo para que yo sea el apoderado y el propietario del conjunto de Saladillo yo lo dejé lo seguimos ayudando por su enfermedad lo apoyamos pero yo seguí en en la directriz del conjunto como director general como propietario y bueno hemos seguido esa tradición durante tantos años yo tengo Saladillo desde el 86 hasta ahorita en tu trayectoria Carlos ¿has pertenecido o perteneces a alguna fundación? mira Erika es una pregunta muy interesante muy cansiosa me encanta porque te voy a decir algo desde que yo tengo uso de razón y estoy incursionando de la gaita hay muchas fundaciones en el sur pero le dan apoyo a ciertos conjuntos gaiteros pues y digan básicamente lo de nombre pero te digo si te digo cuántos conjuntos gaiteros existen en Venezuela y en el sur te mentiría porque no sé cuántos hay son infinitos y entonces esta fundación nace en el año 2013 ya tiene 6 para 7 años se llama Fundación Pueblo Monumental cuyo presidente es un cultor también salavillero el señor Ember Cárden y es una fundación que le da apoyo promoción y valor a los conjuntos gaiteros a los otros conjuntos que no son conocidos que existen en toda Venezuela y realmente sin fines de lucro ¿cómo te sientes en esta locación tan espectacular aquí en este verdor del Club Montelíbano Maracay cuenta mira te voy a decir una cosa Erika yo me siento en otro mundo me siento como que si estuviera no sé fuera del bullicio de la ciudad de la contaminación de las malas noticias de las malas políticas me siento como en el paraíso o sea de verdad que me siento como en el patio trasero de las 5 de julio en pleno amanecer gaiteros que en las 5 de julio una cervecería que había un jardín así atrás una churata donde los conjuntos tocaban y uno estaba atrás era jodiendo con el 4 porque esa es la palabra echando broma con el 4 muy feliz de estar aquí respirando aire puro y bueno que la gente pueda conocer un poco no solamente la trayectoria de Carlos Ruiz sino de la historia de conjuntos y bueno que más te puedo decir me siento feliz de estar aquí Erika de verdad para el 2019 35 años de trayectoria musical has recibido en todo ese trayecto reconocimientos galardones uy Erika se dice fácil si verdad Carlito deja el 4 Carlito vete a estudiar vete a hacer la tarea Carlito que fastidio Carlito con el 4 y mira donde hemos llegado Erika entonces ahora este es diferente pues ya 35 años cuantos galardones he recibido mira muchísimo reconocimiento Maras de Oro como cuatristas del año Maras de Oro como compositor del año Maras de Oro como conjunto gaitero del año recibido por mi amigo Ender González es el máximo galardón que hay en Esulia y bueno esa es una organización Maras de Oro internacional que ha ganado a ganar Nona de Aguaco Alida Murillo a Mario Suárez Cardenales Eléxicos a Salaguillo a los Huacos a cualquier cantidad de artistas nacionales internacionales infinidad infinidad que uno no se acuerda los tengo guardados diplomas es que son 35 años no estamos hablando de 2 de 2 3 años más que el beneficio económico que realmente es efímero y no importa es la satisfacción de seguir una carrera musical y dejar chicas un legado dejar un legado importante eso es lo que vale como Ramón lo ha dejado en mí y yo he seguido esa esencia salavillera y la he embellecido musicalmente más la esencia salavillera lo tradicional se ha mantenido en el tiempo según Carlos Ruiz ¿cómo ves la proyección internacional de la llamada Gaita del siglo XXI? mira Erika eso es una pregunta interesante y preocupante te voy a decir una cosa hoy en día con las directrices mal enfundadas de nuestro país que debería ser demócrata no lo es los conjuntos gaiteros algunos conjuntos gaiteros de renombre han tenido que irse del país y te lo puedo nombrar Cardenal es el éxito Gran Coquibacoa Gaiteros de Piyota Coquimba y creo que ahora Rincón Morales se han ido del país están en Estados Unidos del norte trabajando haciendo la misma gira que se hacía en Caracas cuando vivíamos en Demostrazo antes tú salías de un local y ibas para otro para la cúpula para las aguas eso ya no existe entonces ¿qué estamos haciendo los cultores los gaiteros de los pocos conjuntos de nombre que quedan en Venezuela que son los tradicionales de toda la vida Saladillo Rincón Morales Barrio que estamos haciendo sobreviviendo tratando de grabar y pagar 500 dólares un tema o grabar un tema que eso está impagable pero bueno ya se hace el esfuerzo y se hace por luchar por que la gaita suleana no muera si no hacemos algo ahora ¿verdad? la gaita suleana va a morir y entonces vamos a hacer unos alienados ¿qué vamos a hacer? a seguir las músicas que vienen de Colombia de la República Dominicana y de otros países que no son la idiosincrasia de nosotros entonces ¿qué vamos a hacer? unos alienados entonces los cultores que quedamos acá en Venezuela debemos seguir luchando por darle auge a la gaita y como no internacionalizarnos a través del tiempo pero no dejarlo de hacer en nuestro país internacional ¿en qué sentido? hacer nuestras grabaciones y que tratar de que nuestros temas se escuchen en otros países que no sea Venezuela donde hay muchas colones de venezolanos y latinos que les gusta este ritmo y este género y pueden disfrutar de ello y como no Carlos mira hay una gira para Dominicana para Miami como se han hecho para España se ha hecho Cardenales ha ido nosotros hemos salido también del país pero vamos hacemos la gira pero nos quedamos en Venezuela en nuestro país a seguir luchando por mantener nuestras tradiciones y nuestras culturas eso es muy importante y lo dice con un verdadero sentimiento lo digo con pasión porque soy venezolano y yo quiero otro destino para mi país donde uno pueda si quiero hacer una galleta de protesta porque me da la gana la hago y nadie puede censurar eso de hecho el conjunto se hará que más que más bastión que la Grezuliana la Grezuliana o a Rosario Popular de Rodilla ¿qué te puedo decir? mira Erika quería agregarte algo que bueno me parece no solamente trascendental sino injusto pues y quiero usar estos medios de High Studio ¿tú te imaginas que yo pudiera ir con mi cuatro y mi conjunto Saladillo fuera de Venezuela y poder entretener a esa cantidad de venezolanos que han emigrado de aquí y que puedan disfrutar chicos de las delicias venezolanas y venezolanos de nuestro folk de nuestra música yo creo que tienen derecho no solamente ellos como venezolanos de disfrutar de lo nuestro sino que el Saladillo puede ir a Estados Unidos a Dominicana a Colombia a esos países y fuéramos recibidos con los brazos abiertos así como nosotros recibimos a esos músicos y a esos géneros de otros países y son bien pagados aquí en Venezuela ¿verdad? entonces me parece justo que deberíamos ser equitativos en ese sentido pues y tener la oportunidad y la facilidad de poder salir de nuestro país y volver para poder dar a conocer mucho más internacionalmente nuestros géneros que están medios eso se lo digo a los enden internacionales para que busquen la manera pues de de invitar a los cultores venezolanos a los conjuntos gaiteros a que vayamos allá nos inviten y les podemos brindar lo que toda la vida hemos hecho darle lo mejor de nosotros por medio de nuestra gaita zuleana y venezolana así es y desde Venezuela que se habiliten todos los instrumentos y todos los canales y todas las gestiones que sean necesarias para que ustedes puedan proyectarse fuera de Venezuela para Venezuela y el mundo así es claro que sí en buena hora ¿te gusta el golpecito de Saladillo Erika? me fascina casi todos los temas de Saladillo empiezan así ese es el estilo hay una diferencia entre los conjuntos por lo menos Cardenales y el repique y la diferencia entre Saladillo y Cardenales esa la creó Ricardo Aguirre ese estilo que Saladillo hace un trancado en los principios de los 60 y 70 solamente era con el 4 y cuando se incursionó el bajo el bajo y después la percusión y en los temas que yo he compuesto la mayoría tienen ese esa esencia ese estilo por eso no se ha perdido la tradición de Saladillo Erika ¿qué te parece? muy bien fíjate sabemos que tu fuerte es la ejecución del instrumento pero también has compuesto para el conjunto Saladillo cuéntanos qué canciones has compuesto o alguna de ellas porque en una trayectoria de 35 años tengo 600 obras en toda mi carrera nombramela he hecho temas recuerdo de mi barriada un tema muy tradicional en una esquina del viejo barrio Saladillero se escucha un eco con canto genuino cual bellas prosa o sea habla de de lo cotidiano de Zulia todavía retumbé mi alma esa bella melodía cantata versos alegres recuerdos gratos de niños de mi viejo Saladillo son cosas cotidianas desde la barriada también he hecho temas románticos no me acuerdo porque son tantos Erika temas románticos por ejemplo por tu querer yo daría cualquier cosa quise pétalos de rosa por ti volvería a nacer hay un nuevo amanecer cada vez que estoy contigo y tengo a Dios de testigo muero por verte otra vez por ejemplo esta entrevista se va a hacer famosa es por eso porque la gente le fascina y no vivencias que yo he tenido de amor guayabo broma mira como una gran ilusión quisiste volver a mí por lo que yo sembré en ti añoras todo mi ser hay un nuevo amanecer que emerge en tu corazón como una nueva emoción sentiste al pensar en mí el año pasado hice un tema que nombraste uno que ganó si mira es un tema que hice el año pasado que me dio la idea de un muchacho que nos mataron lamentablemente que me habló mira Carlos nunca has hecho algo sobre la reina del sur yo no sabía ni papá que era la reina del sur y él me dijo mira Carlos Ruiz agarra y voltea el mapa de Venezuela y lo pones de perfil hacia el lado de los monos y tal y vas a ver el mapa de Venezuela el rostro de una mujer yo le dije papá tranquilo yo voy a investigar sobre eso y me pongo a ver y a investigar y así nace la reina del sur un tema yo sé Venezuela tierra de magia Venezuela tierra de magia es mi patria llena de riquezas la naturaleza nos colmo de gracia de luz y esperanza fue el radiante princesa crepúsculo atardece el sol ilumina caricia el crisol de cristales que nutren las flores reverdece en árboles cual cielo de Dios es el verso Venezuela reina del sur sol radiante nos da su luz flora fauna y minerales oro bausita y carbón de que habla el tema no solamente de las bellezas naturales que tenemos sino también de las bellezas minerales que tenemos el oro la bausita el carbón también ese tema habla de los momentos libertarios de nuestros precursores de aquella época nos liberaron del yugo de la gente que nos tenía abolida en esa época entonces es un tema que ha llegado a la fibra venezolana así es que ha removido los sentimientos venezolanistas y entonces Venezuela reina del sur galardonada como gaita del año porque encierra no solamente las cuestiones libertarias de nuestra patria por los libertadores de aquella época sino también de las bellezas naturales que yo no creo que en otros países haya las bellezas que hay aquí en Venezuela y la cantidad de minerales de petróleo oro bausita carbón que existe entonces me vino esa idea reflejando la silueta del rostro de una mujer hermosa en la patria de los monjes que colinda con la costa oriental y se ve el perfil de hermosa una mujer esa es la reina del sur venezuela donde están las mayores bellezas y las mayores riquezas naturales del universo de la bolita del mundo una verdadera reina una verdadera reina que te parece como te quedó con este relato venezuela reina del sur esto va a llegar esto va a llegar gracias a high studio a todos los venezolanos que están regados en el mundo y estoy segura que les va a tocar y este año va a competir en los premios para que sepa yo vengo de la pobreza de donde la vida es dura hey aquí ricardo portillo envío un saludo muy cariñoso a mi amigo del almanaque de toda la vida carlitos ruiz y está haciendo un trabajo perfecto con la agrupación saladillo una agrupación que por demás es patrimonio cultural nacional él está haciendo un trabajo extraordinario y aquí le envío un saludo cariñoso amigo de hace muchísimo tiempo por ahí me envía unas gaitas extraordinarias que a mí particularmente por supuesto me encantan y estos trabajos hay que apoyarlos porque ellos están haciendo un trabajo extraordinario tanto así que esa es una de mis agrupaciones preferidas aquí de nuevo vale que maravilla ahora como es posible esta naturaleza tan bonita rodeado de pájaros de este cielo este sol tan brillante maravilloso mira mira que belleza ese paisaje Erika mira una belleza mira ya Erika mira que belleza esto es todo primero entrevista que me siento como si tuviera una selva algo bellísimo respirando aire puro fuera del bullicio de la ciudad de la contaminación hermoso te sientes bien aquí en esta entrevista con Carlos Rueda excelente muchas gracias que bueno mira Carlos hemos notado en algunas agrupaciones la incorporación de instrumentos que no son propios de la gaita tradicional que opinión te merece eso mira a los únicos que yo admiro que hicieron eso y fueron aceptados fueron los huacos saludo a mi hermano Gustavo Aguao o sea que te quiero te quiero bueno mi cariño por ti es de alta factura este los huacos empezaron como conjunto estudiantil los huacos de sur hicieron gaita tradicional y después el popo Aguao y Gustavo se cansaron de eso y dijeron vamos a cerrar los huacos empezaron a meter batería y fueron honestos y sinceros cambiaron su ritmo y dijeron somos huacos la gaita fue algo de nuestros inicios y fue es una es una etapa superada pero los conjuntos gaiteros te estoy hablando del año de los 90 hasta ahora han sofrido una transformación y han desvirtuado un poco quizás lo tradicional pues y lo autóctono este por ejemplo han cometido un error garrafal de eliminar el furro que el furro es un instrumento puntero de la gaita original que es un término hecho por el parroquiano Estofo Romero también Dios me lo tenga en la gloria a mi amigo Estofo Romero compositor y cantor de la gaita Zuliana amigo mío este eliminaron el furro un instrumento puntero empezaron a medir los timbales inclusive a veces el cuatro o arrancaban con el cuatro y soltaban el cuatro y el cuatrista agarraba el timbal y desvirtuaron el sonido realmente original de la gaita y eso me parece que no estoy de acuerdo con eso Erika porque tú puedes el concepto mío de la gaita de siglo XXI es vamos a embellecer la gaita yo tengo teclado como no tengo piano tengo bajo le metí unas conguitas al conjunto porque Saladio desde el año 80 tiene congas antes que yo fuera acuatrista y director de Saladio este tú puedes embellecer la música hacer arreglos musicales y adaptarte la gaita del siglo XXI pero eso a desvirtuarla desvirtuar el ritmo y meter instrumentos que de repente entorpecen la gaita y eliminarle a otros eso es algo que rafale y respetando a quienes los han hecho no voy a decir nombres por supuesto pero yo sabe quiénes son este Saladio no lo va a hacer Cardenales no lo ha hecho Lecomorales no lo ha hecho este yo creo que debemos conservar una línea y evolucionar cómo no hacer arreglos arreglos vocales polifonía yo los hago con el Saladio he hecho un tema nuevo que se llama Aurora de Cristal que tiene unos foros muy bonitos y unos arreglos muy bellos y está embellecido pues el entorno musical de Saladio pero la percusión se mantiene fuerte como un acorazado que cuando se arranca se oye los dos furros que tenemos se oye la dos charraca se oye las tres tamboras que tenemos y se oye todo bonito unísono acoplado llevado se escucha el cuatro que es un error de las grabaciones de hoy en día muy poco se escucha el cuatro solamente cuando arranca y después desaparece el cuatro y el furro son dos instrumentos punteros que deben resaltar y escucharse en el entorno de una grabación muy importante y eso identifica lo que es la gaita Zuliana y Venezuela entonces no debemos una cosa es mejorar embellecer y comercializarte un poco y otra cosa es desvirtuar un género que ha venido de una evolución musical más no deberías desvirtuar el ritmo Carlos la gaita de los pupitres o la gaita escolar cuéntanos sobre eso que nos llamó la atención bueno mira Erika a través del tiempo yo tengo unos añitos para acá formando gaiteros a nivel escolar y eso se ha convertido en un boom muy interesante este un poquitico distorsionado no lo digo en el sentido de descalificar ni nada pues cada quien hace las cosas como quieran hacer pero este en Maracaibo la gaita de pupitres y la gaita escolar tiene otro concepto el cual yo he canalizado de esa manera porque yo soy un gaitero formado en el Zuliano no acá en Caracas respetando la buena gaita que se hace acá en Caracas que también me gusta pero no es mi estilo pues mi estilo es muy Zuliano este año yo soy el tutor y el profesor de un un colegio muy conocido en la capital que queda en la Mercedes que se llama Santo Tomás de Villanueva el cual le mando un abrazo caluroso de sus profes Carlos los quiero y los amo y están haciendo un excelente trabajo los felicito y me siento orgulloso un talento enorme en ese colegio gracias al señor Reynaldo Antivero que es uno de los creadores de este esquema de gaitas en ese colegio el que me llevo a mi para que hiciera realidad este sueño de esos muchachos en este año triunfadores todos en esta temporada y a la señora Ligia y a la señora Claudia que también son pertenecen al comité de gaitas de ese prestigioso colegio estoy haciendo un trabajo excelente con esos niños y tan son buenos instrumentistas estoy formando buenos gaiteros y volvamos a nuestras raíces se llama el eslogan de ese colegio que se sale de la competencia de los otros colegios porque los otros colegios hacen otro tipo de gaitas de repente agarran una canción de Shakira de repente cantan una salsa y se salen un poco de lo que es realmente el eslogan de lo que es la gaita de los pupitos cosas que respeto y bueno si las directrices y los jurados contemplan eso yo lo respeto mucho pero lo que yo estoy haciendo es el esquema de enseñanza de realmente como se hace un gaitero como se ejecuta una gaita como se canta una gaita como se toca un cuatro y bueno si en este caso es un conjunto tradicional y está un cuerpo de baile muy bonito pero se le da auge e importancia a lo que es la parte percutiva la parte vocal del conjunto vamos ahorita al ciclo de preguntas rápidas dale que no viene carro te parece y nos agaita para doña maría ya nos están esperando doña maría vamos para allá te dijo chau espérame en el ciclo de preguntas rápidas verdad para conocerte mejor dice con quien irías a cenar algún gaitero que llevarías a cenar con Argenis Carrullo porque es mi hermano mío un saludo Argenis desde aquí desde Caracas para Maracaibo come con un gusto y dice que si no comes sabroso y bien no puedes grabar así que con mi hermano Argenis Carrullo te quiero desde mi corazón Argenis que superpoder te gustaría tener mira de cambiar a mi país de bueno para mejor y esa formación viene desde las aulas desde la formación infantil de la primera segunda infancia en adelante si nosotros hacemos una doctrina de buenas costumbres de buena educación de esas buenas cosas de una buena cultura unos buenos principios morales de urbanidad forjaremos un futuro mejor encambio radical para nuestro país tu refrán favorito Carlos camarón que se duerme diciendo amorco y cochuga no es así la vaina mire chica pana ojo por ojo y diente por diente te lo digo de corazón ojo por ojo y diente por diente que ahora la vas a ir quien crees que ganaría en un contrapunteo gaitero tú o tu mejor amigo mira ganaría yo mi amor porque mi mejor amigo es más solo que una tapa entonces le ganaría yo pero bueno pues largo y corriente por debajo y por doquiera hablando aquí echando broma pero es así si te pusiéramos en venta ¿cuál sería tu eslogan? mira mi valor es infinito mientras más toco cuatro más me gusta la gaita Carlos sacrificarías a una persona para salvar a cien si las cien personas valen la pena si lo haría desde el primer momento en que recibiste la invitación para hacerte la entrevista y todo el proceso que ha acontecido ¿cómo te sientes? ¿qué opinión mereces Highestudio? mira Highestudio es puntero para proyectar los artistas los que otras otros genden que existen actualmente en nuestro país lo han hecho y ustedes están haciendo y le están dando están dando proyección a los artistas tanto los que ya se conocen como los que no se conocen me parece que están haciendo una buena gestión los felicito y espero que la próxima vez esté el conjunto Saladillo completo aquí si hay alguien interesado en contratar al conjunto Saladillo sea en Venezuela o internacionalmente ¿cuál es la forma de contacto? ¿tienen ustedes algún manager? ¿el correo electrónico? saladillogaitero64 arroba gmail.com por allí por ese correo nos pueden contactar excelente ningún problema highstudio.es slash carlos ruiz y highstudio.es slash conjunto Saladillo de esa forma pueden los seguidores contactarte de ahora en adelante y conocer todo el repertorio de ustedes ¿de qué otra forma en las redes pueden contactar a Saladillo? bueno nos pueden contactar en Facebook Instagram y en Youtube Carlos para todo el equipo de Highstudio ha sido un verdadero placer esta entrevista te lo agradecemos te damos unos minutos ante las cámaras para que saludes a tu público Highstudio se ha convertido en bastión las costumbres venezolanas y los grandes talentos no olviden a darle me gusta promover esta gestión tan hermosa que está haciendo este mozo muro y bueno se da hasta otra ocasión Dios los bendiga Carlos Ríos Conjunto Saladillo La Grey Zuliana con Rosario Popular de rodillas va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta jaita magistral que el Saladillo la entona Chinita Chinita Bien amigos hemos llegado al final de la edición de este programa Entre Talentos quien les habla Rosa Erika Chacín La Grey Zuliana ¡Gracias! Carlos, tenemos una invitación de Osvaldo para ir a almorzar al restaurante Doña María, así que... Bueno, vamos a armar el jaivero ya, no viene el carro, vámonos, 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 primacha, vámonos.